Música 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 Háme en egonzien, txaspi sortzi bazerriatxe. Danak laberantzak e da danak anauek. Danak hauken genuen zein, babyero iru. Y, en cambio, esto es lo que pasa. La lavadora es ese. R. Su bipera. Pero luego, pilo y pinita. R. R. Tremidas. R. Estaba a con el poder de la guerra. Pero no lo habíamos hecho. Es el primer gobierno de la guerra. El mundo va a 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 la guerra. Un gran guerra. porque en la escuela de la escuela, en el lugar de la escuela, entonces, en el lugar. De la escuela. A mí me hacía más de 10 años, cuando me quedé en la escuela. Y me quedé en la escuela, ya me quedé en el agua, y me quedé en el agua, y me quedé en el agua, una vez en el agua, pero que quedé en el agua. La escuela era una época en el agua, y se quedó en la escuela. y el hijo de los niños nosotros, pero no podemos ir desde la vida. Y nos habíamos visto en los estudios y en los estudios, en los estudios, en los estudios, en los estudios, y en los estudios, en los estudios. En los estudios, en los estudios, de la vida. Pasando un frío, la gente espera morena. Y en la crisis era Amalagurteaz, a buscarme la vida. Dónde demoraron Amalagurteaz, antes de ir a la vida, bueno, no era así, pero no era así. No era así, no era así, no era así. ya nos hubiera. Y en la pared, nos sentía el mismo tiempo, y nos sentía, nos sentía. y me quedaba, y nos sentía, y nos sentía. Y nos sentía, y nos sentía. Y nos sentía, Hablemente, nunca nunca ya hubiera otra vez. Hablemente, ¿verdad? Ahora, lo digo, no, no, ni la nada, no, nunca hubiera nada. Esos son todos los años. Laierte en la ciudad normalmente. Pues, no, en la tarde, yo quiero decirle, no. No, sin 먹ernos. No, pero ya no. De la tarde, no. Yo, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no. ¿Han? ¿Han? La familia de todos los niños. Donde los niños no se escucharon. ¿Todo el viaje ese comentario? Para los niños a los otros días. Hay personas que se están en la vida. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué preguntan? Era muy bonito. No era muy bonito. Un artículo, un artículo que se llamaba. Y el hombre otro habló a los músicos. Y le escucharon a los músicos para mí. Pero yo seguimo la boca. No me dijeron. El gauz de la txap, la txirigil, la txarra, la txarra, la txarra, la txarra, la txarra, la txarra. Aguardia sin ladrones. San Roquealdien egoten san ere nge, garile, garia artetizia. Caballo eko palo bat egin atzik, gani guzti dugu enten azurrela. Eztak izan da hitiz zinu lako? Nezak edan mutu lako, el que tan gai hon. Feli, ezak izan da hitiz zinu lako txera, guardia sin ladrones. Eztak izan da sartzen ganiin azpiren, zer guzti dugu. Eztak izan da hitiz zinu lako, zanroko gora. Feli, burrukan, Juan egas da. Bum, jor, sokara. Feli, sokara gile? Eta lurriena zera? Lunes, martes, mirkoles dako. Ene ezer bat. Ene holako leuki antzerako bat eta… Aztalena, Martitxe, Náhá, Bariko, Zapatú, y Salto. Aztalena, Fugol, Inazinitzen. Dehigo niñez, joazen haba en la cultura. Da, horté bato, joñen, a la 3. Éz takizemate maustien, ja niñezak oltan. Pero niñez, en Adilue, Montse na Amari, da, txin zan, como iu, bisu dago 20 millones. Abarca casco, futbol inibilite, eskerreco abarca hankabilletan. Se eskumi aportezan, por ejemplo, generalien, da beti eskerreco sanueue, eskerreco abarca hankabilletan. Pero hankako miniedos en orduen? Hankako miniedos en orduen. No había. Qu Worth, El Aveo, el Eguente del Barico Deけunetan, diutlentan, abio ebat, elaguelo esatut txien. Aztiro, run, 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 run… Eza bane zer botaten. Gente, iko bizarri diuken. Borde, bau donen, egunien botea bezan, bosboma petsutut eittit itzida. Bata frontoako eskerreko, hor mide bertu elutu detua. Ain bat izienan, ain bat izia. Ah, bat izia. Horaztenaz, Ahí es un salario de la calle, y luego, en la noche ayer, se volvió a salir de nosotros. Así que me dijo que Francis, me dijo que si era de papel. Y nunca saltaba a la calle, Y, por lo tanto, se quedó con la bomba, y se quedó con la bomba. En el año pasado, se quedó en el jardín, y se quedó en el jardín. Y se quedó en el jardín, y se quedó en el grisadio. Y de ahí, pues, ¿qué le pido? ¿Cómo seguía que se le pido el hormón contra? Se le pido el hormón contra el hormón contra el hormón contra el hormón contra. En la época, en el primer lugar, se le pido cómo hacer la batalla, se le pido un sonido con la serie de los mojones. No me dijiste por eso. La verdad es que se la gente, la gente ha estado en el trabajo. Si estuviese hablando de un árbol, y le dejó a la tierra que se fuiste. Me quedaron en la vida, y en la vida, porque no estaba en un lugar. No, no estaba en un lugar. No, no estaba en un lugar. y el que se llamaba, y me llamaba un kilo, pero un kilo, y me llamaba. Y me llamaba, Bergan Txatar Koldovica, pero no se le llamaba, pero no se le llamaba, pero no se le llamaba, Luis Berganza. Ni firmaba, ni firmaba Bergan Txatar Koldovica. Y me llamaba, y me llamaba, Y me llamaba, y cuando me llamaba, Mirac el mar. Ni llamaba, Edu. Y leishas, y me llamaba. Y leitaban, y me llamaba? Y me llamaba, y me llamaba. Y ni llamaba. Y me llamaba, Falanquista. Falanquista. Txapelgorrieta, Belenakordara, tal. En la carcelanatik, lagunekero, Bieldoa Benkarta, Durangora. Euskera, se me gustu. Euskera, se me gustu. Gozía iba a ir a Zerdán. Perú iba a ir a Zerdán. Euskera. Perú y Gozía se encuentran juntos. Históriciako, libro artxendogut, Teixema Garrene y Casca, pincheban los separatistas en su vergonzosa huida, destruyeron las ciudades de Estagisar, Durango, euren artian. Y le dira y le dira. No se viste ni de le dino, «Horoipen oiseok». Y le dira. Y le dira. Yo le dira. Y 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 esta edición era. Eso es la calle. No se puede salir a la confusión. Y quizás, si nos quedó, como Andreas, casi aquí, con nosotros, ya que no en marcha. Y desde entonces era la alcaldía. más lejos, se encontrábamos, y empezamos. Hviso, a gente manda, fue un rato en la calle, fue un rato, se fue un rato. Qué sonido con nosotros mismos, así que iba a salir a la mujer. y por los padres estaban en las brazos, pero en la iglesia se quedó en las mamas. Yo era de la iglesia, así que quedó en la iglesia. No se quedó en la iglesia, ni la iglesia, ni la iglesia. Si no les hablaban, pero no me han sido de la iglesia. La iglesia de la iglesia, no les hablaban de las cosas. que estaban en cosas que se hicieron. No, es que eso se ha tocado un poco. Eso se hace mucho tiempo y no se ha contado nada. Lo que dijo, lo que dijo yo es que se nos quedó en la vida. Entonces, sin embargo, se ganódenas y salgan de la vida. Que se quedó la vida. sí, sí. Y así hemos llogido. En El mundo no sabía. En el el mundo no sabía. Pero no sabía. A diferencia de Matías, nos llamaba a filarmonía. Y eso nosotía. Pero nosotía en guyús, pero nosotía también. Con el momento en que tú nosotías, acabaría en él. José Samuel Napak. Hicimos que no se quedan los bailes. Y nos quedan como tú, y nosotros nos quedamos, y nos quedan así. Y nos quedan así. ¡Haztos! No, 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 no se quedan. En el barrio, en el barrio, nos dejamos en la casa y nos quedamos en el barrio. Esos tienen, oye, que no se os ocurra tocar, que los llevan a la cárcel Está prohibido, es que está prohibido, sí ¿Quién es el alcalde de aquel? Allá voy ¿Y por qué no se puede bailar aquí? Tenemos un trompetista y un acordeón, ¿qué más quiere para hacer una juerga? Es este, el alcalde, tiene usted razón, chaval Ya pueden tocar y bailar Oro en chapurto no, ni Oro en chapurto no Oro en chapurto no Oro en chapurto no